¡Au! Cuando yo era secretito, me gustaba el trabenco La vaquera de Jerez, Camarón y el Niñojero El que hijo de Duquende, a mi me levanta el bello Y cuando yo pego un grito, ¡Au! Es porque me pilla un dedo Eni, cachigukit, eni, cachigukit Ani, guokit, eni, eni, cachigukit Eni, cachigukit, eni, eni, cachigukit Eni, cachigukit, eni, eni, cachigukit So, eni, cachigukit, ani, guokit, eni Eni, cachigukit, ani, guokit, ani, guokit, eni A mí me gusta el vino dulce, el amo Y la mojama, y yo soy un flamenquito Aunque haya nacido en Indiana Porque dicen que el decai Nace donde, donde le da la gana Eni, cachigukit, eni, cachigukit, ani, guokit, eni Eni, cachigukit, eni, cachigukit, ani, guokit, eni Eni, cachigukit, eni, cachigukit, ani, guokit, eni Y no me digas, y no me niegues Que me lo monto mal El pelado de pitingo, yo te juro que no lo entiendo Y este gorro lo del barrio Que yo lo llevo hace más tiempo Eni, cachigukit, eni, cachigukit, ani, guokit, eni Eni, cachigukit, ani, guokit, eni, eni, cachigukit, eni Eni, cachigukit, eni, cachigukit, ani, guokit, eni Eni, cachigukit, ani, guokit, ani, guokit, eni A mi me gusta el vino dulce, el jamón, y la mojama Y yo suelo flamequito, aunque haya nacido en Indiana Porque dicen que el decai, nace donde, donde le da la gana Eni, cachigukit, eni, cachigukit, ani, guokit, eni Y no me digas, y no me niegues Que me lo monto mal Eni, cachigukit, ani, guokit, mani, guokit, eni A mi me gusta el vino dulce, el jamón, y la mojama Y yo suelo flamequito, aunque haya nacido en Indiana Porque dicen que el decai, nace donde, donde le da la gana A mi me gusta el vino dulce, el jamón, y la mojama Y yo suelo flamequito, aunque haya nacido en Indiana